vamos a hablar un poquito de de prensa internacional de lo que está pasando en el salvador o lo que podría llegar a pasar en el salvador tras eh la espera declaración de el jefe de la mara salvatrucha que podría poner en jaque a Nayib Bukele el presidente millennial más joven en asumir la presidencia no sé a nivel latinoamericano tal vez vamos a compartir pantalla de inmediato y les voy a contar de qué se trata de qué se trata esto artículo de la tercera de Nicole y Porre que dice que por qué la declaración del jefe de la mara salvatrucha podría poner en jaque a las cuerdas o podría poner contra las cuerdas a Nayib Bukele vamos por parte Nayib Bukele presidente salvadoreño del salvador elegido el año dos mil diecinueve con el cincuenta y tanto por ciento de los votos cincuenta y tres cincuenta y cuatro por ciento de los votos elegido presidente de la república eh y durante su administración destacó eh por sobre cualquier otra circunstancia el sello de la lucha contra el crimen organizado eh recordemos que la mara es una organización criminal eh salvadoreña que nace no sé los ochenta y noventa nace en Estados Unidos y después bueno llega a el salvador y y se son de esas organizaciones criminales internacionales las más violentas que existen en el mundo eh por supuesto comparable con el tren de Aragüe y me atrevería a ser incluso más violenta que el tren de Aragüe Nayib Bukele presidente de salvador se destacó por la lucha contra la mara salvatrucha y metió presos a a todos y y la gran crítica que se ha hecho a a Nayib Bukele ha sido el tema de que se ha hecho esto en con un costo de derechos humanos importante que no hay mucha fijación eh a la hora de tener un delincuente en sus derechos humanos y eso por supuesto despierta amor y odio digamos eh ahora fue reelecto eh Nayib Bukele con el ochenta por ciento de los votos en su país ahora ahora en febrero fue electo eh con el ochenta por ciento de los votos veamos esta nota uno de los pandilleros más peligrosos del salvador prestará declaraciones esta semana se trata de Elmer Canales Rivera alias el cruz el jefe segundo al mando de la mara salvatrucha eh que fue extraditados a Estados Unidos por la acusación de terrorismo claro él estaba en México y fue detenido en México y extraditado entiendo a Estados Unidos me parece pero el hombre ya había y había estado en prisión antes según su expediente judicial en Estados Unidos fue detenido en El Salvador en junio del dos mil veintiuno y debía cumplir cuarenta años de condena no obstante fue liberado meses después pese a que tenía una solicitud de extradición pendiente ¿Cómo es posible que ocurra eso? Bueno ahí está lo que podría complicar a Nayib Bukele sería esto último lo que complicaría presidente Nayib Bukele el cruz es una de las personas claves para demostrar una presunta negociación entre el gobierno salvadoreño y la pandilla algo que Bukele ha negado rotundamente él dice que no negocia con las pandillas sin embargo algo pasó aquí porque pese a estar condenado cuarenta años de presidio he dejado libertad a esta persona el segundo a cargo de la mafia de la mala salvatrucha y y además considera que tiene orden pendiente eso por último que hay libertad pero se va extraditado en fin este fue el supuesto pacto que hizo Bukele con las pandillas y cómo podría afectarle la declaración de Elmer Canales Rivera ahí tenemos la imagen típica tradicional de los Mara en El Salvador cuestión que ha sido motivo de muchísimos reportajes incluso la televisión chilena algunos periodistas chilenos han viajado para allá bueno aquí viajó para allá recordemos la imagen clásica de José Antonio Kast ahí con los Mara y conociendo la opinión conociendo cómo funciona el sistema carcelario ya para el crimen organizado el año dos mil veintitrés en Estados Unidos se empezó una investigación contra los dos altos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele Orsiris Luna Mesa director de prisiones y Carlos Marroquín secretario presidencial ambos habrían sido los protagonistas en la supuesta negociación que tuvo el mandatario salvadoreño con la peligrosa pandilla Mara Salvatrucha según la acusación entre el dos mil diecinueve y el dos mil veintiuno habrían dejado libertad a líderes de la pandilla a cambio de que disminuyera los homicidios es decir antes de liderar la guerra de frentón contra las pandillas Bukele habría intentado negociar lo que él niega eh tajantemente el cruc mañana martes nueve de julio dice esto es mañana como estarán en el salvador con esta noticia el cruc prestará su primera declaración ante la corte de Estados Unidos en Nueva York sus palabras podrían tener consecuencias para Bukele en caso que en caso de que hable sobre la presunta negociación con las maras y es que según un abogado del gobierno federal de Washington con quien Infuave pudo comunicarse el pandillero estaría negociando una sentencia reducida a cambio de dar información sobre la Mara Salvatrucha en el salvador sus alcances en Estados Unidos y las relaciones políticas que habrían tenido con los gobiernos salvadoreños esto por supuesto incluye a Bukele aquí tenemos quien es cruc otra nota que encontramos de BBC uno de los pandilleros más poderosos del salvador que fue extraditado desde Estados Unidos no a Estados Unidos desde México es el mismo no a ver está la imagen ahí está la imagen ahí y acá está la imagen de sí sí yo diría que es el mismo es considerado el segundo al mando de la Mara Salvatrucha o MS-13 una de las pandillas históricamente más poderosas del salvador y cuyos tentáculos se extienden a otros países de Centroamérica Elmer Canales Rivera alias Crook fue detenido en México en noviembre por una solicitud de extradición de Washington y derivado a Estados Unidos y mañana va a declarar y esto podría tener consecuencias importantes para Nayib Bukele ahora va a ser palabra contra palabra porque aquí vamos a tener un pandillero que va a acusar al presidente de negociar con ellos o va a confirmar no va a acusar pues va a confirmar que negoció con ellos o íbamos a tener al presidente diciendo que eso jamás ocurrió y ahí que no sé qué se va a hacer. De acuerdo a la prensa salvadoreña Crook vivió en un lujoso apartamento en la capital San Salvador hasta que huyó primero a Guatemala y luego a México. La Mara Salvatrucha un poquito de historia para que usted entienda más este es un artículo de Uy lo tenía aquí todo noticias creo que se llama no me acuerdo pero es internacional dice la pandilla se originó en Los Ángeles entre la década del ochenta y noventa con el fin de cuidar a los inmigrantes salvadoreños de los maltratos y discriminaciones que recibían de otros grupos de refugiados con el tiempo la pandilla escaló y se volvió más violenta siendo que el FBI y la DEA dos organizaciones policiales norteamericanas la DEA en particular específicamente con el tema de las drogas captara a los integrantes y los exportara a sus países de origen a lo largo los exportara no los exporta los expulsa supongo yo con el tiempo la pandilla escaló y se volvió más violenta a lo largo de los años su banda rival más poderosa Barrio 18 una pandilla con integrantes centroamericanos y mexicanos formada en Los Ángeles en la década del sesenta su nombre proviene de lo de Mara que significa un grupo de personas que se transportan y salvatrucha término utilizado por los pandilleros para referirse a el salvador bien atención en salvador mucha preocupación por la declaración del segundo jefe de la Mara salvatrucha que podría complicar a Nayib Bukele porque podría decir que negociaron con los Mara cuestión que Bukele ha negado tajantemente y además se complica porque porque hay una investigación norteamericana sobre el tema y usted sabe tú gringo la policía del mundo ahora hay que ver ahí qué sucede con este tema muy bien de pronto hacemos también comentarios de situaciones internacionales como esta yo creo que latinoamericanas porque esta nos afecta nosotros tenemos un problema un problema con el crimen organizado y estamos viendo qué hacer con el crimen organizado qué hacer por ejemplo con las prisiones y los integrantes del crimen organizado ingresan a las prisiones el modelo de el salvador es un buen modelo no lo es en fin son cuestiones que estamos discutiendo y que bueno por eso nos pareció prudente y en buena hora mostrarles cómo avanza este tema ahí en el salvador bien te saludo Hugo Varela muchas gracias por estar aquí con nosotros suscríbase a nuestro canal de youtube y también en nuestro sitio web www.saladeprensa.cl nos vemos chau que estén bien